Ahí en la gente vacunado con el biólogo intentan pasar. Intentábamos pasar para vacunar en lo que es Santana para Guairacocha, pero ahora es imposible. El río Crisnejas invadió Santa Rosa y como ustedes verán, toda la gente que pasan, pasamos por encima de este camino, por donde estamos. Pero esta es la realidad de Santa Rosa y que estamos viviendo ahora, a la cual invocamos a todas las autoridades del distrito, de la provincia, por favor, tratar de hacer algo por nosotros. Nos encontramos totalmente aislados. Se está llevando sembríos y mire el riesgo que la misma gente, prácticamente por la necesidad de los víveres, la necesidad de hacer negocio, se arriesgan en esta situación en que vivimos en desastres. Así estamos, mire, esa es la gente, cómo se arriesgan en venir. Ya más tarde empiezan a pasar animales como burros, como medio de transporte. Esta es la realidad que se está viviendo en estos momentos en Santa Rosa de Crisnejas. Nosotros estamos yendo, tratando de cumplir con las metas de vacuna y sacadas de muestras para COVID, pero nos chocamos con esta sorpresa del desastre del río Crisnejas. Ya prácticamente desde el fondo todas las chacras se lo llevó. Ya no nos queda nada absolutamente a lo que es el sector, la playa, donde la gente tiene sus terrenos, tiene sus sembríos de arroz, tiene sus plantas de coca y frutas. Todo ya se terminó, se lo llevó el agua. Solamente tres días de lluvia. Esta es una realidad tremenda. Y por favor, invocamos a todos que nos encontramos en un desastre total. Este es el peligro que llevamos para tener que comer y poder sustituir en lo que es Santa Rosa de Crisnejas. Esta es la realidad. Miren, señores, estos son los caminitos que caminábamos nosotros para pasar, ¿no?, hasta para la comunidad de Santa Ana. Pero ahorita todito está en peligro porque se puede desbordar y Santa Rosa queda totalmente aislado y con el riesgo de que el río se siga pegando más a los terrenos de Santa Rosa. Hasta puede haber desastres muy graves en esta zona.